¿Qué hondis amigos? Un vídeo nuevo, seguimos en la ciudad de Guatemala, ya exploramos un poco de la ciudad, hay un vídeo atrasado que pueden checar, aquí les voy a dejar el enlace, entonces si no lo han visto vayan a verlo porque ahí les dice por qué estamos acá y pues en esta ocasión les vamos a hablar del transporte público aquí en la ciudad de Guatemala. Se me hace muy importante hablar sobre este tema porque a nosotros se nos ha hecho demasiado difícil transportarnos, les cuento, hay muchos tipos de transporte público aquí en la ciudad, son los mismos autobuses pero diferente rotulación, diferente nombre, entonces nosotros les vamos a hablar muy en concreto de los cuatro más comunes, de los cuatro más cotidianos. Y los primeros son los buses urbanos o mejor conocidos como buses rojos, estos buses solían cobrar cuatro quetzales aproximadamente, no era una tarifa establecida porque a veces cobraban más, a veces cobraban menos, lo bueno de estos buses es que habían muchos a diferencia de otros transportes, habían rutas que llegaban a diferentes paradas y pasaban casi cada cinco minutos, eso sí, en algunas zonas era más difícil agarrarlas que en otras y tendrías muchísima suerte si te tocaba ir sentado porque la mayoría de las veces tocaba ir parado y apachurrado, no eran tan seguros por lo mismo que se subían muchísimas personas y si no te dabas cuenta te bajaban el celular, la cartera y otras cositas, obviamente todas tus pertenencias lo debías de llevar adelante tuyo, en tus manos o en alguna bolsita, y contaminaban demasiado porque eran muy viejos y por lo regular no se les daba el mantenimiento adecuado. Además de que la Defensoría de las Personas Usuarias del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos verificó el estado de los buses rojos y determinó que muchas de estas no contaban con las condiciones necesarias para garantizar la eficiencia del servicio y las medidas de bioseguridad contra el COVID-19, por lo que desactivaron este medio de transporte de manera indefinida y probablemente permanente. Esta es la razón por la que se nos hizo un martirio movernos en la ciudad de Guatemala. Tengo que mencionar que hace poco por lo de la pandemia quitaron los autobuses rojos, son los más conocidos aquí en la ciudad de Guatemala porque son un tipo los colectivos en Chiapas. Y te estarás preguntando, entonces ¿cómo nos movimos si no había buses urbanos? La respuesta desgraciadamente es en taxi, algunos tramos tuvimos que hacerlos en taxi ya que no había ningún medio de transporte cerca y los taxis abundan mucho en esta ciudad. La comodidad no es la mejor, son automóviles comunes, algunos si están en mal estado pero no es nada del otro mundo, son muy similares a los taxis de países como México. Los costos si son más elevados obviamente porque van solamente 4 personas máximo y van desde los 30 capitales hasta los 60, 70 dependiendo la distancia del servicio. Suelen ser algo seguros aunque poco ecológicos, no es el caso de un autobús compartido donde pueden entrar más de 20 personas y las emisiones son de todo el transporte público. Los siguientes son los extra urbanos o mejor conocidas como burras, a diferencia de los buses urbanos estos autobuses recorren distancias más largas y por lo consiguiente cobran más caro, dependiendo el lugar donde te subas y donde te bajes será el cobro que te harán. Aproximadamente rondan entre 40 quetzales y 60 quetzales, de hecho nosotros agarramos estos autobuses para pasar de la frontera hacia la ciudad de Guatemala, pero son muy muy rápidos. Incluso si no estás acostumbrado como yo a transportarte a estas velocidades, se te va a ser muy sorprendente ver como los choferes van en bajada, acelerando y escuchando el sonido del motor al tope. El metrobús es otro transporte de la ciudad de Guatemala, son estos buses color verde de dos cabinas y son bastante seguros, en cada parada de autobús hay un policía resguardando la zona que te puede ayudar a encontrar tu destino, a orientarte, etc. El precio para subir es de un quetzal aproximadamente y tiene capacidad para más de 30 personas, es bastante cómodo aunque en horas pico o en zonas céntricas se llena de gente y tiendes a ir un poco incómodo, pero de ahí es muy buena opción para poderte mover de un lado a otro y lo bueno de estos autobuses es que se encuentran en buen estado, se encuentran limpios y estos no echan humo como los autobuses rojos. Hay diversas rutas por toda la ciudad de Guatemala, además también se pueden subir personas con capacidades diferentes o en sillas de rueda. A mi parecer creo que esta es la mejor opción para moverte dentro de la ciudad, porque por un quetzal puedes ir recorriendo varias paradas hasta llegar a tu punto de destino. Estas motitos se llaman tuk-tuk, normalmente no recorren distancias largas, se encuentran más en las colonias y te ayudan a pasarte de tu colonia a la parada del transurbano o del metrobús, ya que esta distancia sí está un poco larga si la haces a pie y ellos te ayudan por 5 quetzales aproximadamente a llegar de tu colonia a la parada del autobús. No son tan cómodos, por lo mismo que el servicio es rápido, no dura más de 10 minutos y solo entran máximo 3 personas, sin contar el conductor, 2 atrás y 1 adelante. Hay algunos que van muy rápido y sientes que te vas a salir volando de esas cosas, pero no. Estos camiones azules son los transurbanos, en estos no nos pudimos subir porque después de estar en una parada esperándolos por casi 20 minutos, pasó uno y el chofer nos dijo que no aceptan efectivo, únicamente tarjeta. Entonces nos regresamos y no pudimos subir a esos autobuses, pero sí los vimos muy de cerca. Y de igual forma se encuentran en buen estado, aunque para que pase un transurbano es preferible caminar a una parada de metrobús, ya que estos tardan entre 10 minutos y 20 minutos en pasar. Estos son los principales transportes públicos en la ciudad de Guatemala. Espero esta información sea de mucha ayuda y si tienes dudas o comentarios puedes dejarlo aquí abajo para que nosotros lo investiguemos y te contestemos. Igual no olvides suscribirte al canal, subimos videos cada jueves, aunque nos cueste demasiado, pero lo subimos sin falta. Saludos, que estén bien, adiós.